La resolución tenemos obligación de conocerla, obviamente, una resolución que fue presentada a la Comisión de Justicia, pero ya esa resolución carece de objeto porque los miembros de la Cámara de Cuentas han llegado a un consenso y no hay ninguna situación cierta, todo son especulaciones y nosotros como legisladores no podemos actuar sobre la base del rumor público. Tenemos que actuar sobre la base de pruebas, no existe ninguna acusación real sobre algún tema personal, de modo que entendemos que esa resolución carece de objeto. Pero la secretaria y la vicepresidenta del Pleno, ellas no firmaron, solamente fueron tres de dos, entonces ella se ha visto involucrada en otros escándulos. Un órgano colegiado, que si hay tres, quiere decir que hay mayoría, y ya esa situación ha llegado a un consenso mayoritario, y se va a imponer esa resolución que firmaron. Ayer hubo legisladores como fue, por ejemplo, como fue Lenín Valdés, Iván Lorenzo y otros que dicen que deberían, como quiera, ser investigados en el Congreso. Bueno, esa es una opinión que yo respeto de los legisladores, pero yo como presidente de la Comisión de Justicia, no puedo actuar sobre la base de rumores. Yo tengo una obligación que es legislar sobre la base de situaciones ciertas, no podemos hacernos eco de cualquier cosa que una persona entienda que debe ser de esa manera. Ya hay un consenso mayoritario a nivel de la institución, y la función de un legislador es fortalecer las instituciones. Si bien es cierto que nosotros tenemos la función de fiscalizar, o sea, pero fiscalizar sobre la base de pruebas ciertas, no hay una carta, no hay acusación de ningún tipo de acoso sexual. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que eso es incierto, el presidente del Senado también, que en ningún momento en la visita que los miembros de la Cámara de Cuentas hicieron al Congreso. Se habló de ese tema, de modo que eso es un rumor, y como yo le digo, no puedo actuar sobre la base de rumores. Se cerró el caso, no sé. Esa es mi opinión, que ya ese caso no tiene ningún tipo de objeto. Entonces, ¿qué era la comisión que fue apoderada para decidir? Hoy vamos a conocer eso, todavía no podemos adelantarnos a esa situación, pero esa es mi opinión personal. La comisión podrá tomar cualquier tipo de decisión que entienda que sea pertinente. ¿Se busca apoderar en las instituciones, en la institucionalidad? Yo creo que sí, el papel de la oposición es oponerse. Si la oposición no se opone, no es oposición. Ellos tienen todos sus derechos a hacer labor que entiendan, necesaria para sus objetivos. Pero la labor del Congreso y de nosotros como legisladores es fortalecer cada día más las instituciones y no actuar sobre la base del rumor público. ¿Usted no cree que habría mejor que hacer una investigación para despejar dudas? O sea, el rumor público no quiere decir que es algo malo, investigarlo en lo debido. Bueno, yo creo que para mí, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados son personas que tienen un peso personal, ético, institucional fuerte. Ya han dicho que eso que refirió el senador Johnny Sánchez en el hemiciclo el día pasado, en una de las sesiones del Senado, no es cierto. Entonces, si esas dos personas, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, dicen que no es cierto, Johnny Sánchez lo que está haciendo es una pura especulación. Lo que yo entiendo es que el presidente de la Comisión de Justicia no puede hablar de manera unilateral. A él, el hemiciclo, el Pleno, lo empoderó. Fue el Pleno que lo empoderó como presidente de la Comisión, no a él, a la Comisión de Justicia, de una resolución que fue sometida al Pleno. Y el Pleno tomó la decisión de mandarla a la Comisión de Justicia. Por lo tanto, que él hable de manera unilateral, prejuiciada, da mucha pena. Como da mucha pena que unas jóvenes, unas mujeres, en una institución, hagan una comunicación que ya es del dominio público, donde sienten acoso. Ponle el apellido que quieran. Póngale el apellido que quieran. A lo mejor, Johnny se está escandalizando. Y el hecho de que un superior invite a una mujer a salir fuera del lugar de trabajo y que ella diga que es una situación incómoda para ella, como dice la comunicación, a lo mejor el único que está loco soy yo. Porque no he visto ni siquiera a las féminas, a las mujeres. Y quisiera saber qué piensa la Secretaría de la Mujer de que una mujer sienta que está siendo acosada por su superior. Aquí se hace un escándalo con el Código Penal. Cada vez que lo vamos a aprobar hay un escándalo ahí afuera por el tema de las causales, por el tema del género. Y sin embargo, dos empleadas certifican en una comunicación que están siendo acosadas por su superior y no pasa nada. No pasa nada. Y el presidente de la Comisión de Justicia dice que ya todo se resolvió. O llamamos a esa persona y le preguntamos. Invitamos a los miembros de la Cámara y le preguntamos. Y las jóvenes certificaron que la comunicación era cierta, que la publicó un comunicador en defensa de dicho incumbente. Y entonces no pasa nada. Qué sociedad, qué revolución moral y ética es la que estamos viviendo. Depende quién lo haga. Depende quién haga para hacer, aplicar la revolución moral y ética de la que tanto se ha hablado. Qué cambio. Mira, la verdad que es una lástima que el senador Gatrán se prese en esos términos. Es el presidente de la Comisión de Justicia. Yo pienso que nosotros como órgano fiscalizador, nosotros no podemos dejar espacio a que un órgano tan importante como la Cámara de Cuentas, que atraviesa por la peor crisis moral y ética, se quede así. De todas maneras, yo pienso que él debe haber un espacio en la Comisión para que eso se discuta. Y entonces, en función de lo que salga de ahí, él puede opinar. Pero yo pienso que se está extralimitando. Y yo pienso que, y respeto a los miembros de la Comisión cuando él hace juicio a priori, de un tema tan sensible como lo es la crisis por la que atraviesa la Cámara de Cuentas, los hechos bochornosos que han sido denunciados y comprobados. Entonces, es una pena. Que sean tres miembros de cinco que firmen un acuerdo, ¿no es dudoso? Porque hay dos que faltan, la vice y la secretaria. Mira, nosotros leímos en el hemiciclo una resolución que evacuó a la doña Mira Germán. Cuando se trata de atropello a la dignidad de las mujeres, no se admite en acuerdos ni con tu verga. Yo pienso que no se debe estar conciliando un hecho tan bochornoso como el que se ha denunciado. Lo que tiene que abrirse un espacio es que haya un juicio donde las partes puedan expresarse con libertad y nosotros respetar el debido proceso. Dice él que no hay una denuncia formal, que todo es rumor, que todo es un supuesto. Ojalá que nosotros, el Senado de la República, no actúe después de que tengan las partes que actuar por su intermedio, por su misma parte. Ojalá que nosotros no sentemos un precedente tan negativo de actuar después que ya, que dejemos eso libre al ventrillo. Sería una pena, ojalá que no. De todas maneras, yo soy respetuoso de la decisión de las mayorías. Eso tendrá que conocerse, porque ya está apoderada la Comisión de Justicia. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Gracias.